¡Aplausos! Y ahora, amigos, se presenta la auténtica delegación de San Bartolo, Coyotepec, ¡La Danza de la Pluma! Lo que identifica a la población de San Bartolo, Coyotepec, es su artesanía de barro negro, reconocida a nivel internacional. De esta población se presenta una danza de conquista, que en Oaxaca se le denomina Danza de la Pluma. Esta danza se ejecuta en las fiestas patronales del pueblo, y está compuesta de diversos sonidos. Se presenta en el registro, espacio, descanso, cuadrilla uno y la cruz. Hay unos personajes denominados campos, todos los personajes que dicen una máspera negra. Se encargan de guardar el orden y de reanimar a los canzantes, trayéndoles de los labios de las mujeres más guapas, un beso que recoge en sus mayores. Y se lo repuditan en los labios de las mujeres más guapas, un beso que recoge en los labios de las mujeres más guapas. Y se lo repuditan en los labios de las mujeres más guapas, un beso que recoge en sus mayores. Y se lo repuditan en los labios de las mujeres más guapas. Y se lo repuditan en los labios de las mujeres más guapas. Y se lo repuditan en los labios de las mujeres más guapas. Y se lo repuditan en los labios de las mujeres mas guapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!